¿Puedo subir mis vídeos a internet o a mi página web de forma indiscriminada? ¿Cuál es el mejor formato para subir vídeo a internet? ¿Todos los navegadores son compatibles por igual con mi super vídeo que he subido a mi WordPress? Pues la respuesta no es tan sencilla. Soy Pedro Terero y esto es Creatubers. Ah, el maravilloso mundo del vídeo en internet. Con tantas posibilidades, pero con tantos matices y excepciones. Y es que en nuestra página web podemos tener contenido textual, pero también imágenes, ya sean vectoriales o de mapas de bit, audio o también vídeo. Y por supuesto, nuestra página web puede estar creada con WordPress. Ese sistema de gestión de contenidos tan amigable y tan utilizado a nivel mundial. Y ya tenemos en la web de Creatubers el curso completo de WordPress 6. Con todo lo nuevo que trae y los mejores trucos para sacarle todo el partido a esta genial herramienta para crear páginas web. Y por cierto, el curso de WordPress ahora mismo, durante el mes de agosto, tendrá un 20% de descuento como oferta de lanzamiento. Pero hay algo en lo que no reparamos mucho cuando estamos subiendo contenido multimedia a internet. Y es que con ciertos formatos de archivos multimedia, no todos los navegadores son compatibles. Para esto existe una herramienta maravillosa llamada Can I Use. ¿Can I Use? Con Can I Use podemos asegurarnos que los archivos que subamos a nuestra página web sean perfectamente compatibles. Vamos a poner un ejemplo con imágenes. Existen dos formatos de última generación que son infinitamente mejores que JPG en relación calidad-tamaño de imagen para ser subidos a internet. Por un lado tenemos AVIF y por el otro tenemos WebP. En el caso de AVIF, un formato de código abierto que ofrece una compresión extrema con una calidad de imagen altísima, si lo buscamos en Can I Use veremos que es compatible con casi todos los navegadores modernos. Menos con Safari en MacOS hasta Monterrey. Webs como Unsplash ofrecen todo su contenido en AVIF para mostrar la vista previa en la web, pero lo que hacen es detectar el navegador que estamos usando para mostrar las imágenes en otros formatos más tradicionales, como JPG o PNG, en caso de que sea necesario. Hay un caso más estandarizado y extendido, que es el de WebP, formato también de código abierto, y que si buscamos en Can I Use veremos que es compatible con todos los navegadores modernos. Así que WebP es un formato excelente si tenemos mucho tráfico en nuestra web y queremos aligerar el ancho de banda que consume nuestro servidor. Recuerda, menos consumo de ancho de banda quiere decir dinerete que nos estamos ahorrando. En el caso del vídeo la cosa no es tan sencilla y es lo que me resulta más desconcertante, porque podríamos liberar toneladas y toneladas de ancho de banda y de almacenamiento a nivel mundial en internet utilizando códecs de última generación y de código abierto como VP9 o AV1, que además ofrecen una altísima compresión y una calidad muy alta comparados con HO65 y sobre todo el vetusto H264. Lo que pasa es que una vez más nuestra queridísima manzanita se pasa a los estándares de facto por el arco del triunfo. Si buscamos en Caniuse veremos que la compatibilidad con WebM, el formato contenedor de VP8 y VP9, aún no lo tenemos en iOS. Insisto, un códec gratuito y de código abierto. Con AV1 es aún peor, porque es un formato libre desarrollado además por un consorcio en el que participa Apple y la compatibilidad en Safari ni está ni se la espera. ¿Por qué? Entonces tenemos nuestra genial página creada con WordPress y queremos buscar una forma de subir vídeos para colocarlos de fondo, por ejemplo, en nuestra página web como un background o, por ejemplo, como un contenido solo accesible para nuestros clientes. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues tenemos dos opciones. Opción 1. Subir nuestros vídeos a un proveedor como Vimeo o YouTube, o de almacenamiento y entrega de datos como Amazon S3 o Google Cloud. Esta es la mejor opción porque estamos liberando de carga a nuestro servidor. Recuerda que los vídeos requieren de mucho ancho de banda y también de almacenamiento. Y en el caso de Vimeo, él solito se encarga de entregar el contenido en el formato que soporte el navegador de tus clientes y también permite eliminar los controles de reproducción. Si queremos ofrecer una interfaz completamente limpia, solo con el vídeo, al usuario. Por ejemplo, para un background en nuestra querida página web creada con WordPress. ¿Y se puede utilizar YouTube? ¿Es una opción válida? Sí se puede utilizar. Lo que pasa es que no estás ofreciendo una imagen muy seria de tu negocio de cara a los clientes. Para entendernos, es el equivalente a usar erjony69.hotmail.com en tu currículum vitae. Lo vas pillando, ¿verdad? Y además, para tener una buena calidad y ofrecer una buena experiencia a tus usuarios, hay que pagar. Sobre todo en el caso de Vimeo. Así que si tenemos muchos vídeos en nuestra página web, lo mejor es utilizar un proveedor como puede ser Vimeo. Hay más, por supuesto, pero Vimeo funciona muy bien y es mi favorito sin lugar a dudas. Y por cierto, esto no es una mención pagada. Y opción número 2. Utilizar un códec que sea poco eficiente, pero que sea súper extendido y compatible con todos los navegadores. Como puede ser, por ejemplo, el H.264. Esta es la opción más barata, por supuesto, pero solo es recomendable para vídeos muy cortos y que no requieran de mucho ancho de banda. ¿Y cómo podemos comprimir un vídeo con estas características? Presta atención. He hecho un montaje rápidamente que dura 7 segundos. Lo que vamos a hacer con este vídeo es usarlo de background en una página web. Lo que tenemos que hacer es irnos a la página de entrega y exportar el vídeo en un formato que no esté comprimido. Vamos a elegir de resolución 1920x1080 para que no tenga un tamaño desmesurado. Y vamos a elegir un formato que sea compatible con DNXHR. QuickTime, el .mov, es un formato compatible con este códec. Y yo he elegido este porque te permite exportar los vídeos sin compresión alguna. Esto, por supuesto, quiere decir que si yo agrego a la cola de procesamiento este vídeo y le doy a renderizar todo, en unos segundos tendremos un vídeo que pesa muchísimo. De hecho, aquí lo tengo. Y fíjate que el tamaño son 306 megabytes para un vídeo que dura 7 segundos. Así que lo que vamos a hacer con este vídeo es recomprimirlo utilizando Handbrake. Handbrake es un potentísimo transcodificador de vídeo. Tienes aquí un tutorial explicándolo al dedillo. Abrimos un solo archivo, seleccionamos el vídeo y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar un formato que sea compatible con todos los navegadores como es MP4. Luego nos vamos a filtros y aquí pinchamos en detección de entrelazado, off, y desentrelazar, off. Nos vamos a vídeo y aquí es donde tenemos el gran meollo. En codificador de vídeo tenemos que elegir un códec que sea compatible con todos los navegadores en todos los sistemas operativos. Ahora mismo, mal que nos pese, el formato compatible con todos los navegadores es H.264. En un mundo ideal, seleccionaríamos aquí WebM en formato, seleccionaríamos aquí Web9 y Santaspascuas. Exportaríamos un vídeo a una calidad brutal, con una compresión increíble, pero eso, como digo, sería en un mundo ideal. Y aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar un códec que sea lo más compatible posible. Ponemos aquí en fotogramas same as source, es decir, igual que la fuente de inicio. Y aquí lo que tenemos que hacer es elegir un bitrate promedio que no sea demasiado alto, porque si ponemos, por ejemplo, 1000 kilobits por segundo, vamos a tener una imagen con una mala calidad. Vamos a poner aquí 5000 kilobits por segundo. Para este vídeo, que tiene muchos detalles, este bitrate sería el adecuado, pero si tuviéramos un vídeo con colores planos, podríamos intentar bajarlo un poquito más para ajustar más el tamaño. Vamos a elegir codificar en dos pasadas y vamos a desactivar primera pasada turbo. Al hacer dos pasadas, se consigue una mejor calidad. En preajuste de codificación lo vamos a poner en el más lento de todos, que es el placebo, y en la pestaña de audio vamos a eliminar la pista de audio si la tuviéramos. Y ya tendríamos todos los ingredientes para recodificar nuestro vídeo utilizando una compresión más alta. Le damos a iniciar codificación y ahora empezará un proceso bastante lento de codificación del vídeo. Y he elegido el encoder x264 porque el de NVIDIA no me permite codificar en varias pasadas. Para configuraciones en las que necesitemos muchísima compresión y muchísima calidad, lo más recomendable es utilizar x264 porque te permite jugar con más parámetros. Y esto nos lo podemos permitir porque tenemos un vídeo muy corto y no tenemos muchos vídeos. Para otros casos, por supuesto, recomiendo x264, NVIDIA o mejor aún, x265 utilizando la GPU. Ya tenemos nuestra cola finalizada y aquí tendríamos ya nuestro vídeo. El tamaño al final ha sido un poquito mayor porque esto es un bitrate promedio, no es un bitrate exacto. Según el detalle que tengamos en la imagen, vamos a requerir de más bitrate o menos bitrate para que todo salga con buena calidad. ¿Y cómo podemos subir este vídeo a nuestra página web? ¡Vamos a ello! Tenemos aquí nuestro blog de prueba de Pedro Terrero que he hecho para el curso de WordPress y lo que vamos a hacer es sustituir esta imagen que tenemos aquí por un background de vídeo. Para esto voy a eliminar este slider que había creado y vamos a poner aquí barra y fondo. Seleccionamos aquí fondo. Vamos a subir el vídeo que habíamos generado previamente y aquí vamos a poner el sempiterno texto de hola holita. Ya empieza a ser famoso en Creatubers. Vamos a ponerlo un poquito más grande y si le damos a actualizar y abrimos la página, aquí tenemos este maravilloso fondo con este texto de hola holita. Por supuesto, si queremos hacer que sea full width, pues lo que tenemos que hacer es inspeccionar el elemento, seleccionar el elemento en el que está el vídeo, quitar más width y también padding para que tenga un ancho completo. Pero claro, luego tenemos que ajustar esto, también los elementos y ponerlo en el CSS personalizado de la página web. Y ahora la pregunta del millón, ¿cuál es el mejor formato para comprimir vídeo para YouTube? Pues la respuesta es el mejor formato con la mejor compresión compatible con YouTube. Y este formato hoy en día, bajo mi punto de vista, es MP4 con el códec H.265. YouTube lo que hace es generar un vídeo en un formato mezzanine propio, de uso interno, que luego se va a transcodificar en diferentes formatos dependiendo del navegador y del sistema operativo que estemos utilizando, por un lado, y también, esto es una cosa que muy poca gente sabe todavía, dependiendo de la popularidad del vídeo. Por ejemplo, si abres el trailer de Blonde, la película de Netflix, desde Google Chrome en Windows, si le das a estadísticas para Nets, verás que el códec es AV1. Sin embargo, en cualquier vídeo de, por ejemplo, Fotolari, verás que el códec es VP9. Así que no hay un códec perfecto para codificar en YouTube, al menos por ahora. Y yo llevo utilizando años ya, H.265, para codificar mis vídeos para YouTube. Es, bajo mi punto de vista, el códec que da mejor equilibrio entre tamaño y calidad para YouTube. Así que nada más. Yo ya me marcho de vacaciones, que no van a ser vacaciones, porque voy a estar enfrascadísimo en la realización del curso de DaVinci Resolve 18, que verá la luz las próximas semanas. Y volveremos el 13 de septiembre aquí a YouTube. Pero, mientras tanto, voy a estar muy activo en redes sociales y, sobre todo, en la pestaña de comunidad de YouTube de Creatubes. Estate atento o atenta. Aquí tienes un botonazo para suscribirte aquí abajo, donde pone suscribirse, y también dale a la campanita para mantenerte al tanto de todo lo que vaya aconteciendo aquí en Creatubes, porque no va a ser poco en este mes de vacaciones, entre comillas. Y si quieres saber mucho más sobre creatividad, pling, playlist maravillosa. Yo ya me marcho. Adiós. Haz el curso de WordPress.